¡Yoshi! Muy buenas chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy Os quiero decir que quiero hacer un pregunta y respuestas Yo os he puesto en mi comunidad de youtubers Que podéis hacer la pregunta con el hashtag YushiResponde Y yo contestaré las preguntas más coherentes e interesantes que vea Así que chicos, ya sabéis, dejamos esta pregunta en la comunidad En el libro que he creado Así que ya sabéis Nos vemos en el vídeo Bienvenido gente en el mismo canal Este es un vídeo de ARK Sobre un comando que está super guay Que acabo de descubrir Y... Y es una manera también fácil con un comando Muy fácil Y vamos allá Vamos a descubrir Y nada Como sabéis que me gustan mucho los dragones ¿Dónde vamos a ir? A la grieta de dragones Ya veréis que divertido Bueno, voy a coger mi dragoncita Y vamos a ir pues ya Así que chavales Ahora nos vemos allí Y vamos también a dragones Muy fácil Pues bien chavales Ya estamos aquí Estamos En la cueva de dragones Mejor porque la grieta La verdad es que no me acaba de gustar Porque Ahí los dragones Y los también A veces se tienen A la lava Y la verdad es que No me gusta La IA Cuando has controlado la IA Los dragones Son un poco mongolos Pero bueno Vamos A la cueva De dragones Y vamos A tamear Todos los dragones Casi de golpe Vamos Ya veréis que guay Bueno A ver Aquí fuera Hay un poco de las manos Por lo que se ve Mira donde está el ojo el agua Está volando al ras del agua Bueno Es que está metido en el agua Mira Están metido en el agua Yo no entiendo Arca debe estar más loco Nosotros era el mantico El que volaba abajo Ahora los dragones Vuelan debajo del agua Que guay ¿No? Bueno Pues ya hemos llegado aquí Parece que no hay huevos apenas Porque Quiero escogerá A ver Dejamos a dragoncita aquí Y bien A ver Espérate No estarás agresiva No Dragonfira No Está pasiva A ver Eh ¿Dónde hay dragones? Dragones O sea que habrán más dragones Pero que va No hay Ni un dragón ahora mismo Eh ¿Hola? ¿Por qué no hay dragones? No hay dragones ninguno ¿En serio? Ahora es que quiero hacer un comandito No hay ningún dragón Aquí fuera Aquí dentro Digo Fuera si he visto Pero aquí dentro Parece que no hay ninguno Aquí hay uno Aquí hay uno Hay dos Vale Me pondré aquí Algo así A ver Espérate Tiene que estar Esto en mi cámara A ver Creo que aquella es mío A ver si me acerco ¿Sí ves? Este es el dragón ya mío Está meado Y este también ¿Habéis visto? Y ahí está meado A dos Hola Dragoncito Ven aquí Voy a llamarlo Ojalá Pokeball Y ahora otro también Esto también Como si nada Sin acercarme Eh Que con el Que con el Force también Te hay que acercar Detrás Y a veces Ni da Ni nada Vale Vale Lago mío Vale Ahora probaremos Cuando haya más Eh Ya veréis Que fácil Es Mirad Que huevos Vamos a coger Estos huevitos Mirad 175 de fuego Recógelo Gracias Madre mía A ver Aquí ya vi Tiene una venena Y ya vi Tiene una venena Es que en lo mejor Local No hace falta Que carguen Mirad Aquí hay un Un dragón Mirad ¿Eh? Ya es mío Qué fácil A ver Aquí tengo que ver Criopods De paso Ven aquí Todos los dragones Que vea Pum Para mí Bueno Es muy fácil Capturar todos los dragones Tiene que ser Hacer un Destroy Wildinos Cuando recoge Los huevos Ojalá La costumbre De Represionar Papago Usted un 190 veneno Eres tú ¿No? El que está ahí Ese ya es mío Le digo Que ese es mío ¿El de abajo? No Haga así Ya está Ya es mío Vale Ya es mío Todos son míos Venga Se me escapa Qué guay Y ahora Para que otro La dragones Es muy fácil Me voy a divertir Un montón Ahora Con este Comandito ¿Veis? Este es mío Y este también Vale No se te ha quitado Este te ha quitado Este te ha quitado Hago ahí Putas pokebors A veces Son más delicadas Y Vale Ya he visto Que aquí Dentro Cojo Y en un momento Tengo un dragón Vale Vamos afuera Aquí hay un dragón más Ah es mío también Qué guay Únicamente Era que era mío Este que guay vale mío también qué bonito va a ser tener todos los dragones de mi banda vamos fuera que he visto un dragoncillo a ver por ejemplo este al día el mío como si nada a ver aquí ven con mami vale ahora quiero un ss como el que pinto yo el mismo color que guapo yo lo quiero mío el mío nada un difícil que son mío este es mío que no tú no ataques ya no ya no le hace daño al segundo eso sin igual me llevo a la gente por la gente a mí no los quiero para nada estos dragones también son míos no tengo que poner un número más grande si quiere yo los dragones este mío también no ahora sí y así de fácil se consigue dragones o cualquier bicho que quieras con este comando es muy fácil bueno pues vamos a cogerlos y ahora os explicaré cómo funciona este comando vamos a coger este que es como el que pinto yo negro y verde los de arcs se compren de mis modelos de dragón más que nada ya se han copiado un montón de arcs se han copiado un montón de dragones de dragones de dragones de dragones de dragones a ver a ver tú ven aquí que es bastante alto vale lo coge todo y os explico cómo funciona el comando para que tengáis una idea de cómo funciona vale a ver tú a apárate vale pues venga nos encontramos con dragón que está ahí dentro Y bien Vamos Bien El comando es ForzetameAoe Y pones una Un radio de distancia que quieres tamear De lo que visualmente ves O sea Todo lo que está delante tuya Si quieres Lo puedes tener todo para ti Todo, 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 todo para ti Todos los bichos juntos que hayan Los puedes tener para ti Y así Es muy fácil Tamear con este comando Por ejemplo Ahora vamos a poner un hatepro Es una cosita Y ahora nos vemos Pues bien chavales Aquí expone un montón de restos salvajes Y ahora pondré el comando Acertadme Aoe Pongo aquí en mil Mismo Y todo, casi todo Bueno, todo Menos aquellos de allí Creo que está por mucha distancia más Ahora sí Si queréis más distancia Ponéis otro cero más Y ponéis más Y veis Tengo todos los rexes Tameados Tameados De una No con el forcetame que ir En uno en uno No Este forcetame Es mejor Forcetame A o E Y ponéis una distancia Así que chavales Esto es como funciona este comando Ya os lo explicaba Habéis visto que Esta me atorarse de golpe No tenía que ir En uno en uno Y todo es para mí Cómo no Y nada chavales Dejadme el vídeo por aquí Y si os ha gustado Ya sabéis Dejadme un me gusta Favoritos Y subcribe Para más gente Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Nintendo Nintendo Yoshee Yerom 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 ¡Ahhh! 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 ¡Wow!